Spanish Verb Conjugation La conjugación de los verbos en español Presente de los verbos regulares terminados en AR Número 7 Present tense regular verbs ending in AR Número 7 Mandar Yo mando Tú mandas Él, ella, usted manda Nosotros, nosotras mandamos Vosotros, vosotras mandáis Ellos, ellas, ustedes mandan Yo mando los regalos de navidad por correo Manejar Yo manejo Tú manejas Él, ella, usted maneja Nosotros, nosotras manejamos Vosotros, vosotras manejáis Ellos, ellas, ustedes manejan Mi mamá maneja muy bien Marcar Marcar To dial To mark Yo marco Tú marcas Él, ella, usted marca Nosotros, nosotras marcamos Vosotros, vosotras marcáis Ellos, ellas, ustedes marcan Luis siempre marca Luis siempre marca el número equivocado Mirar To look Yo miro Tú miras Él, ella, usted mira Él, ella, usted mira Nosotros, nosotras miramos Vosotros, vosotras miráis Ellos, ellas, ustedes miran Mi padre mira las montañas Necesitar Necesitar To need Yo necesito Tú necesitas Él, ella, usted necesita Nosotros, nosotras necesitamos Vosotros, vosotras necesitáis Ellos, ellas, ustedes necesitan Ustedes necesitan dinero Orar To pray Yo oro Tú oras Él, ella, usted ora Nosotros, nosotras oramos Vosotros, vosotras oráis Ellos, ellas, ustedes oran Luisa ora por las mañanas Ordenar To order Yo ordeno Tú ordenas Él, ella, usted ordena Nosotros, nosotras ordenamos Vosotros, vosotras ordenáis Ellos, ellas, ustedes ordenan Ellos ordenan comida mexicana Pagar To pay Yo pago Tú pagas Él, ella, usted paga Nosotros, nosotras pagamos Vosotros, vosotros, vosotras pagáis Ellos, ellas, ustedes pagan Ella paga la cuenta Parar Parar To stop Yo paro Tú paras Él, ella, usted para Nosotros, nosotras paramos Vosotros, vosotras paráis Ellos, ellas, ustedes paran Ellos paran de trabajar A las 6 pm Pasar To happen To pass Yo paso Tú pasas Él, ella, usted pasa Nosotros, nosotras pasamos Vosotros, vosotras pasáis Ellos, ellas, ustedes pasan ¿Qué te pasa? Pegar To hit Yo pego Tú pegas Él, ella, usted pega Nosotros, nosotros, nosotras pegamos Vosotros, vosotras pegáis Ellos, ellas, ustedes pegan Miguel le pega fuerte a la pelota Pelear Pelear To fight Yo peleo Tú pegas Él, ella, usted pelea Nosotros, nosotras peleamos Vosotros, vosotras peleáis Ellos, ellas, ustedes pelean Hoy, ellos pelean En la clase de Karate Fin Muchas gracias por ver esta presentación De la conjugación de los verbos regulares Terminados en AR Nos vemos en nuestra próxima lección de español Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Spanish Verb Conjugation La conjugación de los verbos en español ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!